Hay malas noticias para quienes toman refrescos de dieta pensando que con eso van a perder peso. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois encontró que aunque las personas que toman soda de dieta ingieren menos calorías, menos calorías al menos que las que beben alcohol y toman soda regular, las que toman de dieta consumen más alimentos ricos en grasa y azúcar. En otras palabras, por un lado se ahorran 150 calorías con el refresco de dieta, pero por el otro ingieren casi 500 calorías adicionales al consumir alimentos como galletas, chocolates, helados y papitas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.